Hace un año que Olivia emprendió su propia empresa, una agencia de viajes. Olivia usa las diferentes redes sociales para la comunicación con sus clientes, WhatsApp, Facebook e Instagram. Gracias al diseño de una buena estrategia de marketing y ventas con Clientify, su negocio ha crecido mucho y también lo ha hecho el número de mensajes diarios en todos sus canales. La comunicación con los contactos y clientes se volvió cada vez más compleja, hasta que decidió utilizar el Inbox Clientify. Toda tu mensajería instantánea en un único lugar. Comunícate con cada contacto o cliente de cualquier red social. Más seguidores, más comentarios, más reacciones. Conecta el Inbox con tus canales preferidos. Recibe y atiende leads desde cualquier canal. Es así de fácil. Selecciona la conversación y asígnala a la persona responsable. Utiliza una respuesta preestablecida o contesta de forma personalizada. Añade una nota interna solo visible para tu equipo. Coloca etiquetas y dispara automatizaciones. Tranquilo, toda la información se guarda en la ficha del contacto de forma automática en Clientify. Utiliza plantillas de WhatsApp para crear tus campañas. Ofrece respuesta a los mensajes en publicaciones con un solo clic. Fusiona fácilmente las conversaciones de un usuario que te contacta a través de diferentes canales. Gestiona todas tus conversaciones públicas y privadas desde el Inbox Clientify en cualquier lugar. Está integrado en todos tus dispositivos mediante su propia app. Más leads. Más cualificados. Más sencillo. Haz crecer tu negocio hoy mismo con Clientify. ¿Estás listo para probarlo?